Vamos a lo que ocurrió con el Ministro de Salud, Emilio Santelices, ayer estuvo en Radio Bio Bio, en el Expreso Bio Bio y reafirmó sus cuestionados dichos en los que responsabiliza a la población migrante por el aumento de las cifras del VIH. El Secretario de Estado asegura que venezolanos y haitianos lideran los nuevos contagios. En el 2018 nosotros tenemos que hubo un incremento en casos nuevos. Entre el 2017 y el 2018 pasamos de 5.800 casos totales a 6.900 casos totales. Y de esos, ¿cómo se desagregan? Un 37% de estos casos nuevos del año 2018 son personas que provienen del extranjero, casos nuevos. Nosotros tenemos en primer lugar Venezuela, en segundo lugar Haití. Declaraciones que rechazó el Secretario Nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien insistió en que el Ejecutivo no está abordando el verdadero problema. Se está desviando el foco principalmente a temas que son no necesariamente el fondo de la discusión. Creemos que efectivamente tanto a este gobierno como a los gobiernos anteriores ha faltado una profunda política educativa y de prevención orientada principalmente a los grupos de riesgo y de estos, los más jóvenes. El presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, anunció acciones legales contra el ministro Santelices y dijo que sus declaraciones solo buscan estigmatizar a la población migrante. Estamos estudiando las acciones legales correspondientes para denunciarlo por su irresponsabilidad. En la Organización Mundial de la Salud y Chile han establecido protocolos por los cuales deben preservar la información, el carácter fidedigno del tema y resguardar a las poblaciones que probablemente puedan ser vulnerables de la enfermedad del VIH SIDA. Cecilia Piñera Morel, hija del presidente Sebastián Piñera que integra el Comité Consultivo del SIDA de la Sociedad Chilena de Infectología, también criticó los sistemas de prevención aplicados por el actual gobierno. A través de una carta publicada en el diario El Mercurio, la organización aseguró que el problema obedece a múltiples causas y la razón es la falta de educación sexual en Chile. Yo creo que aquí no hay que confundir peras con manzanas. A ver, lo primero, primero hay que decir la verdad. O sea, no hay que esconder las cosas, aunque a uno lo acusen de porque los números son los números, etc. Una cosa es la prevención y yo creo que hay un cierto consenso de que en nuestro país la prevención no ha funcionado ni está funcionando. Son muchas las causas. En algún momento fueron las barreras conservadoras en muchos medios de comunicación, por ejemplo, que no querían que se difundieran medidas de prevención. La Iglesia Católica, de todas maneras, con esa doble moral, que ha influido enormemente para que no haya medidas de prevención en Chile. Yo creo que las campañas están absolutamente al debe y hay una especie de relajo que está influyendo muchísimo en el aumento del SIDA. ¿El aumento del SIDA se ha producido en la población chilena? Sí. Se ha producido en la población chilena. Sí. ¿Han aumentado con los extranjeros? Sí. Hay cifras que tiene el Ministerio, si le creemos al Ministerio Santelice. Ha dado cifras concretas, donde dice que el aumento, por ejemplo, con respecto a extranjeros, el 37% de los extranjeros son un 7%. O sea, y principalmente según el ministro, insisto, de las mediciones que se han hecho con exámenes, principalmente en mujeres haitianas y en hombres, y esto es sorprendente, venezolanos. Según el ministro, ahora, si esto es así, ¿habría que quedarse callado? No, porque yo creo que las cosas hay que decirlas. No. Alguien podrá decir que en Haití hay mucha prevención contra el SIDA. Yo creo que si aquí no hay campaña en Haití, con la pobreza que tienen, o sea, no hay que estigmatizar a nadie, pero debería haber menos, según lo que nosotros podemos pensar. Hay cifras, y esas cifras son las que defiende el ministro, pero si no hubiese habido extranjeros, imagínense, no hay extranjeros, igual el SIDA estaría aumentando fuertemente, porque no hay campaña de prevención en Chile. Entonces, no hay que mezclar peras con manzanas, está aumentando, pero de todas maneras, lo que pasa es que al parecer, entre la población migrante y algunos migrantes, podría haber aumentado más que entre la población chilena, pero también está aumentando. Pero ojo, que también es responsabilidad de la política pública y del tema de la prevención. Lo que pasa... Porque finalmente son migrantes que viven aquí. Claro, lo que pasa es que las políticas de prevención son políticas de largo aliento. O sea, tú no vas a convencer a nadie con una campaña de un mes, o sea, eso no es nada. O sea, cuando hay personas que recién llegaron a Chile, yo creo que no hay campaña, porque tan recién llegando a Chile, tienen que exponerse a las campañas de prevención. Un extranjero difícilmente se va a exponer tanto a esta campaña. Puede ser, pero no es tan fácil porque no están incorporados a la sociedad, porque están recién integrándose. Y hay algunos que ya llegaron con la enfermedad. Y ahí ya la prevención ya pasó. Puedes prevenir para que no contagie a otros. Eso sí. Pero ya ellos tienen la enfermedad o tienen el VIH. No están enfermos todavía porque no tienen SIA, pero son portadores. El asunto es complejísimo. ¿Sabe lo que pasa? Que son cuestiones tan serias que yo creo que no hay que tener eslóganes y decir la verdad. Porque la verdad siempre es necesaria. Si no, ¿cómo va a tener políticas? Solo con verdad. Si el ministro tiene cifras y esas cifras se pueden corroborar, bueno, ahí están las cifras. Y hacer campaña de prevención. Pero de todas maneras, de todas maneras. Lo único que podemos decir, señores auditores, es que el aumento del VIH en Chile es brutal en comparación a otros países. El asunto está desatado, y esto es una verdad, desatado absolutamente. Yo creo que las autoridades están totalmente al debe. Las del gobierno anterior y las de este gobierno.